Reinaldo Acosta Delgado nació un 29 de agosto de 1981 en San Juan, Puerto Rico. Criado en el residencial Luis Lloren Torres y producto de la escuela pública, es el hijo número 6 de 8 hermanos. Estudió en la escuela elemental ubicada en el mismo residencial donde nació, luego en la intermedia República del Perú, graduándose de la escuela superior de la escuela especializada en teatro José Julián Acosta de San Juan. Desde muy pequeño estuvo interesado en la música urbana, conocida para ese entonces como rap en español, influenciado por los artistas Rubén DJ y Vicocí, entre otros. Estudió su bachirato en educación física de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en la Facultad de Educación. Y fue mientras realizaba su práctica docente en la escuela elemental Amalia Marín de la barriada Venezuela de Río Piedras, que tuvo su primera experiencia con la música infantil al ser asignado como maestro del grupo de kindergarten durante todo el semestre escolar. Esos estudiantes tuvieron la dicha de recibir las primeras interpretaciones musicales de Reinaldo, al incorporar la música y el movimiento corporal a sus clases. En el 2005 comenzó sus estudios graduados en la Universidad Metropolitana Recinto de Cupey, donde se graduó de maestría con especialización en educación física nivel elemental y una subespecialidad en educación especial. Actualmente es maestro en la escuela Dr. Julio Hena de Villa Palmeras en San Juan. Curiosamente, Reinaldo siempre anheló ser maestro y cantante urbano. Pero en diciembre de 2008 sucedió algo que le cambiaría la vida por siempre, el nacimiento de su hermosa niña Daniela Zoé. La primera vez que la tomó en sus brazos se comprometió a amarla y a protegerla por siempre, y fue en ese momento que decidió combinar su vocación de maestro con su sueño de ser cantante de música infantil. En el 2009, como parte de su trabajo de investigación requerido para el grado de maestría, recopiló la música infantil disponible y accesible en las tiendas de Puerto Rico y creó una guía de canciones infantiles con actividades de movimientos, de la cual miles de maestros de nivel elemental en Puerto Rico se han podido beneficiar. Reinaldo ha hecho historia y el país estará por siempre agradecido de su gesta educativa. El Mister, nombre artístico de Reinaldo, además de coleccionista de música infantil puertorriqueña y latinoamericana, ofrece talleres de canciones infantiles y movimiento corporal a maestros y estudiantes universitarios, y tiene grabados varios CDs musicales, entre los que se encuentran música, ritmo y movimiento con 10 canciones, las enseñanzas del Mister, música, ritmo y canciones con 20 canciones, música, juegos y movimiento también con 20 canciones, y Multiplicando, que fue en el 2017 que cuenta con 39 canciones que han ayudado a miles de niños a que aprendan las tablas de multiplicar con sonrisas en sus rostros. Cuenta además con un canal de YouTube donde cualquiera se puede beneficiar de su concepto de música infantil, influenciada por las nuevas tendencias de música alternativa y ritmos urbanos. Su letra promueve el desarrollo de valores, la conciencia corporal, las actividades motrices y la actividad física para prevenir la obesidad. Su entrega por el bienestar de la niñez va más allá de sus creaciones musicales, pues siempre dice presente ante las necesidades de su gente. Recientemente, la emergencia causada por el huracán María activó a Reinaldo, quien junto a una de sus hermanas repartieron pizzas, alimentos y suministros a las comunidades del residencial Luis Lloren Torres y de Villapalmeras. Reinaldo viene de cuna humilde y ha aprovechado su vocación de maestro para combinarlo con su talento artístico para el beneficio de los niños y jóvenes del país, motivándolos con sus canciones a ser mejores personas, creando ambientes musicales que los motivan a aprender. La Asociación de Maestros de Puerto Rico se honra en otorgar su máximo galardón, el Premio Nacional Maestro Rafael Cordero al Maestro Reinaldo El Mister Acosta Delgado, por su extraordinaria y desinteresada obra en favor de los mejores intereses de la educación pública puertorriqueña y de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. ¡Enhorabuena! Desde la una hasta las dos, los esqueletos comen carros. Tumba, tumba, tumba la catumba, tumba, 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 tumba la catumba. Desde las dos hasta las tres, los esqueletos caminan al revés. Tumba, tumba, tumba la catumba, tumba, tumba, tumba la catumba. Desde las tres hasta las cuatro... ... ... Gracias por ver el video.